Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de La Paz, departamento del Cesar. Muy cerca de la ciudad de Valledupar, al otro lado del río de Guatapurí. Vamos a hablar de un proyecto de ovinos, un proyecto en una tierra pequeña, una tierra muy complicada por el tema del verano, una tierra con unos problemas de comida bastante grandes, donde empezaron a desarrollar un proyecto de desarrollo ovinos. Aprovechando el consumo cultural, aprovechando que hay muchas personas que le invierten a este tipo de explotaciones en esta zona norte colombiana, pues este joven abogado empezó este proceso. Un proceso con un desarrollo normal, un proceso con problemas, un proceso que no ha sido tanto proceso, a veces ha habido retroceso, entonces son cosas naturales de los emprendedores. Hacer las cosas bien, pero a veces los resultados no funcionan. Vamos a ver este bonito ejemplo de una finca pequeña en la costa atlántica colombiana. Buenos días amigos del Mundo del Campo, nos encontramos en el municipio de La Paz, Cesar. Mi nombre es Samuel Francisco Figueroa Gutiérrez, propietario del criadero Ovino La Fe, una finca de 50 hectáreas a 54 metros sobre el nivel del mar. Una finca que ha dedicado sus esfuerzos y ha visto en el productor ovino una forma de vivir, un emprendimiento nuevo. Somos una finca familiar, una empresa familiar que inicialmente, como todas las fincas, la mayoría de fincas del país estaba dedicada a la cría de ganado bovino. Realmente era muy poco el ganado ovino que había en la finca y a partir del año 2018, pues con todo el boom ovino que hubo en el país, vimos la oportunidad de abrir una nueva línea de negocio en la finca. Es así como en el año 2018, pues hicimos la primera incursión y tuvimos la oportunidad de adquirir un pequeño lote de ovinos criollos, ovinos comerciales para la producción de carne y la venta de carne como otro modelo de negocio. Un modelo pequeño, entendiendo que nosotros no teníamos grandes extensiones de potreros, grandes extensiones de tierra, ni tampoco teníamos la calidad de los potreros. En ese entonces, destinamos alrededor de 7 hectáreas para esta pequeña producción y fue así como comenzamos, les repito, en el año 2018, en febrero del año 2018, comenzamos con la primera cría. Fue un trabajo duro, un trabajo con las uñas, entendiendo que nosotros no sabíamos nada del tema, no somos personas con profesiones afines a la ganadería, no somos médicos veterinarios, no somos soternistas, somos una familia de abogados que quiso dedicarse al campo y comenzamos el proyecto, la verdad, con muchos tropiezos, como todos en este proyecto vino, y entendimos que la vía para el futuro, para el éxito del negocio, estaba básicamente en la genética. Nos dimos cuenta que esos pequeños animales que habíamos comprado comerciales no tenían el valor genético para desarrollar las pretensiones que teníamos. Fue así como a finales del año 2018 tuvimos la oportunidad de conocer la raza Cátadin y la raza Santa Inés y tuvimos la oportunidad de incursionar también con un pequeño grupo de núcleo de hembras puras de 15 hembras con sus crías, que es lo que hoy soporta la genética. Nos dimos cuenta de la importancia de la genética en el futuro del negocio y prácticamente dimos un vuelco total a la genética, acabando el negocio de esas hembras criollas que inicialmente habíamos comprado, como les repito, hembras que duramos más de un año y ni siquiera alcanzaban los 30 kilos. Entonces, hoy, digamos, la visión que tenemos como empresa, dimos el vuelco, como les digo, a rehacer nuestra propia genética y a rehacer nuestras propias hembras comerciales, nuestras propias hembras criollas. Somos, como les repito, una familia que decidimos iniciar en este proyecto con tres grandes razas. La raza Cátadin, la raza Santa Inés y el ovino de pelo colombiano como la base para realizar después todos los cruces con los que posteriormente vamos a iniciar nuevamente nuestros proyectos de carne y de producción de calidad de cordero que necesita el mercado y necesita el país. Entonces, desde el 2018 comenzamos, a finales del 2018 comenzamos muy arduamente con nuestro trabajo de genética. comenzamos ya a seleccionar hembras, a ir por todo el país, digamos, buscando los mejores criaderos, buscando hembras muy seleccionadas. Hoy en día ya tenemos la satisfacción de que en tan poco tiempo, prácticamente tres años, llevamos con el negocio de genética. Estamos obteniendo muy grandes resultados en ferias, los que nos han acompañado en algunos eventos, en las ferias de Valledupar, en las ferias de Montería, Bucaramanga, Bogotá, ya estamos ocupando grandes espacios, logrando títulos de mejor criador, de mejor expositor, campeonatos supremos y digamos que ese es el futuro a lo que nos queremos enfocar, digamos en que ese lote comercial, ese ganado comercial que necesita el pequeño productor, que necesita el campesino, también tenga un alto valor genético y tenga niveles muy altos de productividad. Pues de esta forma estamos convirtiendo una finca de 50 hectáreas que inicialmente sacaba dos, tres, cuatro tinas de leche en una finca totalmente productiva y le dimos un futuro a la finca y un vuelco a lo que realmente se venía haciendo en este predio. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo, cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo, un descanso del otro mundo. Reproductores F1 y 3 cuartos Brachy Tine de Criadero Vista Hermosa. Más carne en sus ganados. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid. Otro producto. Zodiac. Taller del ganadero. Corrales, bretes, básculas, postes y establos. Facilite el manejo de sus ganados y evite accidentes. Dos generaciones trabajando para el gremio ganadero. ¿Quieres distribuir nuestros platos a trapamoscas en tu región? Llámanos y hacemos negocios. Producidos por las maquinitas del campo. Terneras Guirolando de Criadero El Radil. Leche para el trópico. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas, camino al cielo. Un descanso del otro mundo. Los ovinos en esta región tienen altísimo consumo, consumo cultural. Pero es el OPC, la ovejita, el corderito que hay por ahí sueltico en unos desiertos con unas condiciones bien complejas, pero son animales muy adaptados. El principal problema de los inversionistas que quieren empezar a generar una empresa de corderos es que piensan que si estas ovejitas comiendo tan mal en estos peladeros, en estas zonas casi desérticas, yo les mejoro la comida, la sanidad, el manejo, pues deben expresar una cantidad de producción y resulta que no. Entonces tenemos que hacer un proceso de selección genética, un proceso de mejoramiento con razas nativas, pero también pensando siempre en sacar un producto terminal con las razas mejorantes importadas. Lo que realmente entonces vimos y avizoramos en el negocio era la necesidad de que este negocio que íbamos a enfocar a genética también, pues obviamente fuera rentable, entendiendo que la finca estaba en la capacidad de producir el propio alimento que los animales necesitan, cubrir las propias necesidades sin necesidad de tener que estar buscando otros mecanismos como concentrado o compra de silo. Entonces fue así como vimos el potencial de que esos camuritos que realmente tú los veías en la Guajira y uno los veía en esas hectáreas y extensiones grandes de tierra de 2.000, 3.000 hectáreas, llenos, gordos, nosotros aquí podíamos darle un manejo, digamos, mejorándole sus condiciones en un hábitat, como lo pueden ver, que le generara a ellos menos carga de estrés y un hábitat que le generara a ellos una mejor alimentación y mejores condiciones para así nosotros poder también subir la velocidad con que estos animales convierten su comida en alimento. Entonces básicamente lo que nosotros nos dimos cuenta era que la genética que teníamos y los animales que realmente estábamos produciendo eran animales con muy bajo peso al nacimiento y con muy poca ganancia de peso. Entonces la concentración de nosotros fue en cambiar esas condiciones, de esos camuritos que uno veía en la calle, que uno veía en la finca, que uno veía criándose a orillas de carretera, darle las condiciones necesarias para que fueran totalmente funcionales, para que fueran eficaces en su conversión alimenticia. Y hoy es lo que estamos viendo animales incluso destetados de 40 kilogramos y parece algo ilógico, parece irreal, pero es lo que estamos logrando hoy en el Criadero Orvino La Fe. Obviamente son tres años de trabajo, tres años de tropiezo que hemos tenido y tres años de aprendizaje también, capacitándonos, como decíamos, porque nosotros pues no sabíamos nada del negocio. Entonces como pueden ver, todo comienza con las instalaciones, decidimos tener unas instalaciones que le diera el confort, que le diera la tranquilidad a los animales, porque en últimas ese confort se traduce básicamente en lo que estamos buscando, que son altas ganancias de peso, altos pesos al nacimiento, altos pesos al destete. Entonces básicamente lo que nos preocupamos fue también por buscar las asesorías, fue así como encontramos la Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia Asovinos, y comenzamos por ahí la meta de introducir esa genética a ese lote comercial que nosotros estábamos trabajando, y básicamente esos son los resultados que estamos viendo hoy en día. Fue así como también entendimos que estos animales obviamente que estábamos trayendo de mayor genética, pues obviamente tenían unos requerimientos especiales. Entonces fue así como hicimos unas instalaciones, pues que dentro de lo que caben, siguen siendo modestas, pero muy funcionales, y eso es lo fundamental para este negocio. Son instalaciones cómodas para ellas, ya si quieren las podemos ver ahora, son instalaciones con unas camas elevadas que le generan a ellos mayor confort, menos humedad, que digamos que es uno de los mayores factores de riesgo de los ovinos. Y realmente también nos dimos cuenta de que los ovinos, a diferencia de los bovinos, tenían mayores requerimientos y eran animales mucho más delicados. La gente tiende a pensar que el ovino es un animal que come plástico, que come basura, que come cualquier cosa, y no, el ovino definitivamente es un animal demasiado selectivo, y a diferencia del ovino, que el bovino prácticamente come de todo. Entonces nos dimos a la tarea, pues obviamente de realizar unas instalaciones que nos dieran a nosotros la capacidad de desarrollar lo que estábamos buscando. Entonces ven ustedes unas instalaciones que son nada lujosas, pero sí son instalaciones muy funcionales, que le garantizan a nuestros animales una comodidad, que están todo el tiempo tranquilos, y como les repetimos, nosotros en últimas buscamos ganancias de peso. Ganancias de peso para lograr animales de muy alto peso, en menos de 6, 4, 5 meses, ideal 4 meses. La idea de nosotros es lo que hemos visto en el modelo mexicano, destetar animales prácticamente para que sean llevados a sacrificio, y pues la ganancia prácticamente va a estar ahí. En tan corto tiempo, animales destetados de 40 kilos sería lo ideal que necesitamos. Todo esto, como ya lo hemos dicho, es un trabajo de 3 años, y es un trabajo que se ha venido midiendo. Es decir, en la finca, todo, absolutamente todo, está medido. Desde qué tan fácil se preña una oveja, desde el peso al nacimiento, el peso al primer mes, el peso al segundo mes, peso hasta los 150 días, qué animal se enfermó, qué animal no se enfermó, ganancias de peso diarias, ganancias de peso post-destete. Todo eso nos hemos dedicado a medirlo y también ofrecérselo a nuestros clientes. Es decir, la crítica que hacemos a muchos colegas es que hoy vamos y compramos genética y compramos un animal lindo, un animal bonito, pero que realmente no sabemos la trascendencia que tiene ese animal. Realmente la preocupación de nosotros ha sido medir cada uno de los estándares de esos animales y poder ofrecerle un respaldo al productor, que realmente es el pequeño campesino que va a comprar un animal de genética para que le mejore sus condiciones de producción en la finca. Entonces hoy nosotros hemos garantizado que cuando nosotros vendemos un animal, lo vendemos con un respaldo de los datos dependiendo de la persona que quiera buscar. Si una persona quiere buscar ganancias de peso, si una persona quiere buscar mayor prolificidad en su rebaño, si una persona quiere buscar mayor rusticidad. Entonces todos esos parámetros los hemos medido en la finca y la selección que hacemos, digamos, no es fortuita, no es un tema del azar, sino que todas esas mediciones que hemos venido realizando a lo largo del tiempo nos han permitido tomar decisiones que pues obviamente se están traduciendo en el rebaño. Nosotros hoy en día nos dimos cuenta de que la calidad de un animal dependía mucho de la hembra, por ejemplo. Entonces nosotros podemos salir a comprar un animal élite en Colombia, pero como les decía, sin respaldo. Entonces hoy lo que estamos tratando de hacer es reproducir hembras con esa característica y de ahí estamos sacando animales probados con datos probados para los productores. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas camino al cielo. Un descanso del otro mundo. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar. De todo para su Toyota. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques. Industria nacional de nivel mundial. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Para distribución al por mayor, paquete por dos platos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del cobre? El medicamento Cobrex es ideal para la prevención y tratamiento de la hipocuprosis. Impulsa el desarrollo óseo y muscular en terneras y terneros. Mejora las ganancias de peso diarias. Aumenta la inmunidad y disminuye los días de ceba. Es líder en el tratamiento de la papilomatosis. Para estas deficiencias, Cobrex de Farbet. Innovación que supera la tradición. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Mantenga los correctos niveles de calcio con oleoferol SFC. Y prevenga el síndrome de la vaca caída o hipocalcemia. Oleoferol SFC. Otro producto de Laboratorios SFC Limitada. Cantinas para leche de Plusagro. Económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Sabiendo nosotros que la genética requiere una mayor demanda alimenticia y que los animales que nosotros estábamos acostumbrados a tener, que eran prácticamente sueltos a potrero, con muy bajos requerimientos nutricionales, sabiendo que ese nuevo producto que íbamos a sacar para las ganancias y los requerimientos que nosotros estábamos buscando necesitaban una alimentación muchísimo más balanceada, muchísimo más tecnificada, nos dimos a la necesidad también de organizar un plan nutricional muy robusto que garantizara esos rendimientos que nosotros estábamos buscando. La mayoría de los negocios de genética han fracasado y fracasan porque están dependiendo 100% del concentrado, un concentrado que después de la pandemia se fue a las nubes, concentrados que inicialmente comenzaron en 50 mil pesos, hoy están en el doble a 100 mil pesos. Entonces, pues obviamente vimos la necesidad de buscar otras alternativas y vimos que la finca también estaba en las condiciones de producir el propio alimento que los animales requerían. Entonces, nos dimos a la tarea, obviamente inicialmente, de producir un forraje de calidad y fue el inicial, fue el CUA 22. Entonces, utilizamos 7 hectáreas de CUA 22 para lograr mantener la base de alimentación de los ovinos. Un CUA 22 que es un pasto con muchas bondades, sobre todo, que es muy resistente a la sequía. Y adicional a eso, nos dedicamos también a realizar un banco de proteínas compuesto por matarratón, moringa, leucaena, frijol mungo alcanzamos a cosechar, clitoria, una cantidad de forraje. Y lo que estamos hoy enfocados es en preparar nuestra propia mezcla para no depender del concentrado. Esa es la meta, a eso es el vuelco que está haciendo el Criadero Vino La Fe para, obviamente, tener mayores ganancias, entendiendo que los precios de los concentrados están por las nubes. Entonces, el Criadero Vino La Fe hoy está produciendo su propio alimento. Lo que hacemos es un proceso de deshidratación de todas las materias primas que posteriormente se deshidratan y se llevan un molino. Y estamos produciendo hoy nuestro propio concentrado para las diferentes etapas productivas de nuestros animales. Un concentrado específico para animales en preparto, un concentrado específico para animales en crecimiento, en desarrollo, y un concentrado específico para animales finalización, para sostener y para engorda de los animales. Obviamente, cada de estos productos son diseñados por un experto, por un sotecnista que nos mide los requerimientos y nos da las fórmulas exactas. Es decir, nosotros no lo hacemos arbitrariamente, sino es un proceso asesorado con personas capacitadas que nos dan las condiciones para nosotros producir ese tipo de materia. Pero vuelvo y repito, la ganancia realmente está en que eso nos va a permitir bajar la inversión y tratar de seguir conservando esos rendimientos y esas ganancias y esos resultados que estamos obteniendo en tan corto tiempo. Las condiciones en las que nos encontramos, pues, como les repetía, estamos a 54 metros sobre el nivel del mar, con regímenes de lluvia muy precarios. Aquí prácticamente llueve, hay dos temporadas de lluvia en mayo y en octubre. Es decir, tenemos realmente dos meses de lluvia de los 12 meses, 10 meses de sequía. Entonces, realmente las condiciones para producir ese tipo de forrajes no son fáciles, no eran fáciles, no siguen siendo fáciles, pero hemos logrado programar la finca para que aguante esos ceridos de sequía. Obviamente estamos ensilando, obviamente estamos preparándonos para el verano. Aquí pueden ustedes observar estos búnkers que prácticamente les caben 180 toneladas cuando están llenos, los llenamos para nosotros abastecer el silo de maíz. En ocasiones nos toca también hacer silo con el mismo pasto para poder sostener esas grandes etapas de sequía, pero digamos que ha sido también un trabajo de recuperación de suelos. Le hemos creído mucho al tema de microorganismos de montaña, al tema de abono a través del mismo estiércol del ganado ovino y del ganado bovino que tenemos. Y ha sido un trabajo también, llevamos prácticamente desde que recibimos esta finca, llevamos más de 10 años mejorando suelos porque la ganadería bovina extensiva nos entregó unos suelos bastantes compactados que no se crecía nada, a pesar de que estamos a orillas del río Cesar y es una finca que tiene varios afluyentes de agua. No fue fácil y hemos estado en una tarea constante de tratar de mejorar suelos, entendiendo que obviamente, como lo hemos escuchado siempre, para ser ganadero primero hay que ser agricultor y esa ha sido la tarea de la finca también, tener grandes extensiones de forrajes que garanticen el alimento de los animales sin estar recurriendo a otros recursos externos como es el concentrado. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo, cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas, camino al cielo. Un descanso del otro mundo. ¿Necesitan ovillas Jersey y Jerjol? El Grupo Empresarial Ganadero del Eje Cafetero se las tiene disponibles para todo el país. Shindaiwa, los especialistas en guadañadoras durables, resistentes y potentes. B-451, potencia al mejor precio. B-45, rudeza y durabilidad incomparables. Apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad. Compra la guadañadora de tus sueños. Shindaiwa, orgullosamente japonés. ¿Quieres distribuir nuestros platos a trapamoscas en tu región? Llámanos y hacemos negocios, producidos por las maquinitas del campo. Evite pérdidas en la siembra y cosecha de arroz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Motomart S.A. Somos una compañía líder con más de 40 años de experiencia con el mejor respaldo, repuestos y servicio en Colombia. ¡Contáctenos! En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas, camino al cielo. Un descanso del otro mundo. Motocultores e implementos IDEAgro. Soluciones alternativas agrícolas. Acelera a fondo en la producción ganadera con Nelore Ciclo Corto, de Hacienda La Victoria. Menores tiempos, más rendimiento y más rentabilidad. Tracto Comercial. Empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia. Representamos la marca Valtra. Tractores desde 75 hasta 370 caballos de potencia. Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá, Cali, Cereté, Villavicencio y Yopal. Hematofos B12. Más de 19 años en el mercado internacional de nuevo en Colombia. Es el suplemento ideal para una mejor producción de carne y leche. Hematofos B12. Juntos por la productividad. Entendiendo y sabiendo que lo que quería, obviamente el criadero vino la fera, la genética y producir genética para llevarlo a los productores, una genética al alcance de todos, una genética de calidad, una genética probada, pues nos dimos a la tarea de comenzar a salir a buscar la genética. Como todos, iniciamos comprando las hembras y nos dimos cuenta que eran unos precios realmente exorbitantes. Hembras que además de que eran muy escasas, casi no se conseguían la calidad que estábamos buscando. Nos dimos cuenta que eran precios en esos momentos del 2018, precios de 6, 7, 8, 10 millones de pesos, lo que nos pareció realmente algo exorbitante. Entonces, obviamente lo que nos dimos la tarea de hacer y entendemos, conocimos las biotecnologías reproductivas. Y estoy hablando básicamente y puntualmente de la transferencia de embriones. Entonces, vimos la posibilidad de nosotros, con una, dos, tres hembras puras, teníamos la posibilidad de crecer, hacer crecer nuestro rebaño en la calidad que estábamos buscando. Replicando esas pequeñas hembras que habíamos comprado, muy buenas, seleccionadas, teníamos la posibilidad de replicarlo. Entonces, nos metimos, digamos, en el cuento de la transferencia de embrión y ahí vimos una de las mayores dificultades que teníamos. Y era precisamente, volvemos al punto inicial, esas hembras criollas que necesitábamos de receptoras no tenían las condiciones ni las capacidades de criar esos embriones que estábamos produciendo. Y la solución prácticamente que la teníamos a la vuelta de la esquina y era nuestra raza OPC, el ovino de pelo colombiano. ¿Por qué el OPC? El OPC era una raza, es la raza más antigua que hay en Colombia, la raza que llegó con la colonización, lleva años en el territorio, es una raza que es resistente a los cambios de clima, una raza resistente al calor, al sol, a las garrapatas, a las picaduras, una raza con muy bajos requerimientos nutricionales. Y entendiendo que el departamento del Cesar, la Guajira y el Magdalena era muy rica en esa base, pues vimos la oportunidad, hicimos el experimento de utilizar la raza OPC para receptoras de esos trabajos de embriones que estamos haciendo. Entonces nos dimos a la tarea de buscar las primeras hembras OPC que buscamos aquí en el departamento del Cesar y los resultados fueron magníficos, unos resultados por arriba del 40%, casi muy cercanos al 50%. Entonces nos dimos que no teníamos que buscar en otro lado y que la raza OPC era la raza que estábamos necesitando para esos trabajos de transferencia de embriones. Y fue cuando comenzamos, el Criadero Ovino La Fe comenzó la tarea de enfocarse en la raza OPC también y darle un valor genético y un valor comercial también a esos ovinos que realmente ven en la calle y no valen nada. Para nosotros tienen el mismo valor genético y estamos llegando a obtener resultados en esos embriones muy parecidos a hembras puras de la raza Catadín o Santa Inés. Entonces hoy en día el Criadero Ovino La Fe está centrado y focalizado también en producir sus propias hembras receptoras con base en hembras OPC, manteniendo en la mayor de las posibilidades sus características de rusticidad, sus características de prolificidad, para que le garanticen al embrión que está dentro de ellas la subsistencia hasta el momento del parto. Y sin que envidiarle a ninguna de las otras razas, estamos viendo resultados también de ganancias de peso, incluso que llegan a los 400 gramos diarios, algo que en los ovinos y para el sistema de nosotros es muchísimo. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo del Mundo del Campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también por favor se suscriben en nuestro canal de YouTube. No hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos porque los puede ver a cualquier hora del día y de la noche y en cualquier parte de este planeta. El mejoramiento genético en el sector de los corderos va a una velocidad impresionante. Tenemos la mejor genética del mundo pastando en nuestras fincas, aquí en nuestros establos. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a la producción de calidad. Tenemos que fomentar es el consumo nacional, que vayamos a cualquier supermercado y encontremos unas costillas, encontremos unas carnes, encontremos unos perniles, encontremos fácilmente este producto para que las personas que tienen el interés de consumirlo lo puedan adquirir. Pero si no está presente en las grandes superficies, en los supermercados especializados en carne, simplemente no estamos aprovechando este recurso. Y ahora con el valor que tiene la carne de res, pues resulta que esta es una alternativa muy importante para nuestro país porque en el planeta entero tienen alto consumo de cordero, nosotros no. Entonces, fomentar el consumo es el objetivo. El objetivo para que todos los días se genere más presión sobre los productores primarios y así tener una agroindustria más dinámica. Entendiendo entonces, ya pasamos por la explicación de la raza OPC y la función que cumple en nuestro criadero, sobre todo con esos trabajos de biotecnología que estamos realizando. Básicamente lo que el criadero, la fe, se está enfocando es hoy en día en dos razas a la que les está apuntando, ya es la raza Catadin y la raza Santa Inés. La raza Catadin que es una raza que la entendemos como una raza doble propósito, una raza con una muy buena habilidad materna y asimismo una raza que se comporta muy bien en la producción de carne. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos utilizando, las biotecnologías, los métodos asistidos de reproducción, como son la transferencia de embriones y las inseminaciones artificiales, es en reproducir las hembras que nosotros creemos van a ser el futuro de la raza y de la ovino cultura en Colombia. Unas hembras de muy buena conformación, pero también con una muy buena aptitud cárnica en lo que al Catadin se refiere. Entonces, hoy, gracias a Dios, los resultados en ferias, los resultados en el ranking nacional nos están dando la razón y hoy podemos decir que tenemos las mejores hembras Catadin de Colombia, están en el criadero Ovino La Fe. En el ranking nacional de 20 hembras, casi que la mitad pueden ser del criadero Ovino La Fe, hembras de distintos linajes que han venido haciendo la carrera y que hoy están demostrando todo el trabajo. Estamos utilizando básicamente líneas mexicanas que ya están en Colombia, están aquí, las estamos usando, líneas ya probadas y también hay unas líneas nacionales muy interesantes que también estamos intentando multiplicar. Como lo decimos, estamos enfocados básicamente en producir animales muy correctos, de muy buena estructura, pero que no pierdan su característica de habilidad materna. Y, obviamente, la producción de carne, que es lo que el cliente básico, el productor final, está buscando en su finca. Son animales reproductores que le impriman a sus rebaños esa aptitud cárnica que está buscando el mercado. Y, en cuanto a la raza Santa Inés, pues, básicamente, recordar que la raza Santa Inés también lleva sus años en Colombia, pero es una raza que llegó muy descarnada, una raza que imprimía mucho tamaño, mucha carcasa a los rebaños, pero que realmente no tenía las condiciones cárnicas que hoy está demandando el mercado, que hoy necesitan los productores. Entonces, también estamos muy enfocados hoy en la raza Santa Inés, en producir ese cambio que ya en Brasil ya lo realizaron, ya pasaron de ese Santa Inés descarnado, descarnado de ese Santa Inés grande, de ese Santa Inés sin músculo, sin nalga, ya pasaron a un Santa Inés mucho más cárnico, que no necesita de otros cruces terminales, como el Dorper, el White Dorper, Charol, Texel, para producir carne. Ya en Brasil, la misma raza Santa Inés está teniendo la posibilidad y la característica de ser una raza terminal per se, además de ser una raza materna. Entonces, realmente en Colombia no gustaba mucho el Santa Inés, porque estábamos acostumbrados a ese Santa Inés descarnado, ese Santa Inés, sí, muy rústico, porque esa es la característica del Santa Inés, sobre todo al trópico colombiano, de que es un Santa Inés que aguanta el sol, aguanta enfermedades, aguanta las diarreas, es un animal que muy poco se enferma, pero que realmente, como hago el énfasis, no producía la calidad de cortes, la calidad de carnes que estábamos buscando. Entonces, realmente lo que nos hemos enfocado nosotros es en actualizar la raza Santa Inés, son muy pocos los productores en Colombia que están haciendo ese trabajo de actualizar, y pues obviamente eso lo estamos realizando con los trabajos de tecnología asistida, de transferencia de embrión, y hoy estamos ya obteniendo corderos con un cuello bastante grueso, unos corderos con nalga, con buen barril, más compactos, no ya de tanta estructura, sino unos animales muchísimo más compactos, y que como les repito, la idea es que un animal Santa Inés no tenga la necesidad, como en Brasil, de buscar cruces terminales, sino que la raza Santa Inés, incluso mejor que la catadín, tenga la condición de ser una raza materna, pero con mucha condición y enfoque a la producción de calidad de carne de cordero. Bueno, después de todo este proceso de selección que hemos explicado a lo largo del programa, aquí pueden observar el resultado de lo que finalmente le ofrecemos al productor final, al pequeño ovino cultor que está en su finca y que de pronto quiere un macho para mejorar, eso es lo que nosotros realmente estamos brindándole y enseñándoles. Es primero el que aquí son animales probados 100%, con características dependiendo de lo que cada uno desee en su rebaño, animales que tienen medidas, prolificidad, fertilidad, ganancias de peso, rusticidad, entonces es dependiendo de lo que cada uno quiera y desee en su rebaño, aquí se los podemos ofrecer, pero hacemos el énfasis de que son animales medidos, medidos en todas sus características y es lo que vendemos nosotros, animales con un respaldo, es decir, no vendemos un animal porque lo vemos lindo, bonito, gordo, no, vendemos un animal que tiene un respaldo y pues eso es lo que le da el valor agregado que le estamos ofreciendo a esos ovinocultores pequeños y también a los grandes que producen genética. Básicamente estamos enfocando nuestro producto final en dos partes, en genética, la genética que hemos explicado a lo largo del programa y también en pie de cría comercial para que el pequeño productor también que de pronto quiere dar un salto más allá y evitarse ese trecho que ya muchos hemos caminado de producir esas hembras. Hoy el criadero ovino la fe está produciendo unas hembras de mucha calidad, hembras F1, media sangre, tres cuartos, siete octavos de la raza Santa Inés, es básicamente lo que más nos enfocamos. Producimos también hembras comerciales de la raza catadín, pero en menor medida y esas básicamente las producimos por encargo, por así decirlo, a las personas que de pronto quieran, a futuro nosotros las producimos dependiendo de la necesidad que quieran, pero hoy estamos enfocados en producir hembras, tres cuartos, siete octavos, media sangre Santa Inés, porque digamos que es lo que el trópico colombiano está demandando, animales muy rústicos, animales nuevamente que aguanten el sol, que aguantan la mosca, que aguantan la garrapata, que tienen la capacidad de pastoreo y de conversión muy fácil y las hembras OPC, digamos que ese es en el lado comercial lo que le estamos ofreciendo al pequeño productor, hembras, pie de cría, de la raza Santa Inés y de la raza OPC, para que inicien su rebaño y nuevamente es un adelanto de uno o dos años de un trabajo que ya muchos tenemos la experiencia de hacer y que realizamos con éxito. Y pues en la parte genética que es nuestro fuerte, estamos ofreciendo ya genética de muy alta calidad de las razas Santa Inés, Catadín y pues del OPC que ya lo estamos manejando como raza pura aquí en el criadero. Entonces, de las razas Catadín pues tenemos unas líneas mexicanas que ya llevan mucho tiempo aquí en Colombia, unas líneas de mucha corrección, unas líneas que producen animales muy largos con un lomo muy ancho y con un barril bastante pronunciado, con muy buena cadera, digamos, esa es la característica que le estamos imprimiendo nosotros como criadores de la raza Catadín a nuestros animales Catadín. A nuestra raza Santa Inés pues yo creo que nos diferenciamos de todos los criadores de la raza Santa Inés porque estamos produciendo un Santa Inés cárnico, un Santa Inés que se diferencia del común que encuentran en el resto de las fincas, es un Santa Inés con un cuello prominente, con un pecho prominente, con un cuello ancho, animales de mucho más barril, animales muchísimo más cárnicos y nuestra meta es enfocarnos en la raza Santa Inés nuevamente, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, ofrecerle al productor final un Santa Inés cárnico para que esos productores que se encuentran en la Guajira, en el Magdalena, en el Cesar, que aún siguen con esos rebaños OPC, esos núcleos OPC extensivos de mil, dos mil hembras, se les puede ofrecer un macho sin ningún tipo de defecto, unos animales con un lomo correcto, con buenos aplomos, con mejor anca, con más nalgas y sobre todo probados y productivos para que mejoren esa calidad de rebaño que hay en nuestro trópico colombiano. Entonces, los invito a que nos sigan, nos encuentran en Instagram como Criadero La Fe 2018, en Facebook como Criadero Vino La Fe, y los invito a que vean, pues obviamente, nuestro trabajo a lo largo de todos estos años, la calidad que manejamos y toda nuestra participación en pistas y en los diferentes eventos a nivel nacional. Bueno amigos televidentes, no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito, 4 y 45 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través de los canales internacionales RCN Nuestra Tele y RCN HD, acá en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!